Alexio, ¿cómo estás? Bueno, nos encontramos acá en calle Junín 270, en la entrada del sector 1 de lo que sería el mercado Persia. Bueno, se va a habilitar en cuestión de minutos el ingreso para los puesteros, para que puedan comenzar a retirar sus pertenencias o algunas cosas que tienen en los distintos puestos que no han sido afectados por el incendio de lo que fue por calle Salta. Ahora, recién nos pudieron informar que la medida judicial estaba mal hecha porque estaba habilitado el ingreso por calle Salta. Entonces, bueno, por eso hubo una demora que recién lograron solucionar en la última hora, porque el horario estipulado era 8 de la mañana, 8.30, que comiencen a ingresar. Pero el problema era que estaba mal puesta la dirección, ya se ha podido solucionar esto, y bueno, en este momento se están armando unos diferentes grupos para ver cómo van a poder ingresar a retirar un poco las cosas de las pertenencias de sus locales, ¿no? Así que, bueno, si querés hablamos acá con algunos de los puesteros. ¿Cómo está, señora? ¿Cómo le va? ¿Usted tiene puesto acá? Sí. ¿Cómo es su nombre? Gallo. ¿Y su nombre? Luisa. Luisa. ¿A qué se dedica usted? ¿Qué es lo que usted vende? Ropa. Vende ropa. ¿A usted no fue afectada por el incendio? No, no, nosotros no. Gracias a Dios no. Pero queríamos retirar la mercadería para trabajar. Bien, ¿qué es lo que le dijeron? Que ahora vamos a poder retirar las mercaderías, gracias a Dios. ¿Y tiene algún lugar donde va a ir a trabajar? ¿Qué es lo que va a hacer? Todavía no sé. Todavía no sé. Bueno, muchísimas gracias, Luisa. Bueno, hay un poco la palabra de uno de los puesteros. Vamos a seguir, a ver, vamos a acercarnos acá a otra gente. Señora, ¿cómo le va? Al señor, al señor. ¿Cómo le va? ¿Cómo es su nombre? Mirta. Bueno, Mirta, ¿usted tiene puesto acá? Sí. ¿Qué es lo que usted vende? Ropa. Ropa. ¿No fue afectada por el incendio? No, para nada. ¿Usted estaba acá en el sector 1 o en qué sector estaba? En el sector 2. En el sector 2. ¿Qué le dijeron? ¿Qué información le dieron? No, que ahora podemos sacar la ropa en su totalidad porque, bueno, es lo que estábamos reclamando también, poder sacar para poder trabajar. Y bueno, esa es la información que tenemos y para eso estamos acá. ¿Se van a dividir por grupos? ¿Le dijeron algo de eso? Sí, creo que sí. Pero ya nos van a decir cómo vamos a entrar. Creo que dos por persona, por puesto, algo así. Por puesto, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, esas son las palabras, Indalecio. Acá hay gente del Ministerio Público Fiscal, gente de la policía, bueno, la gente de tránsito que ha cortado directamente toda la calle Junín, directamente está todo cortado. Y están armando, ahí están informando que van a armar las listadas para ver cómo ingresa la gente. A ver, vamos a acercarnos un poquito a ver si podemos escuchar. Bueno, ahí están informando un poco cómo va a ser el proceso de ingreso. La gente está pidiendo. Bueno, un poco de prioridad a algunos. A ver, vamos a hablar acá. Bueno, pero eso no entienden ellos de que puede ser así, porque ellos no conocen adentro. El tema es que hay puesteros que tenemos muchas cosas para sacar, entonces, y hay puesteros que tienen poquito. Entonces, nosotros habíamos... ¿Qué es lo que ustedes proponen hacer? Proponemos nosotros que entren unos puesteros que tengan muchos, que vayan embalando sus cosas adentro, y los chiquitos que vayan, que son más rápidos, que capaz que en media hora sacan 40 minutos. Bien. ¿Entienden? Bueno, por ahí tienen que llegar ellos. Sí. Claro, paralelamente a los que tienen muchos. Claro, porque tienen que ir sacando afuera las cosas. ¿Qué es lo que les dijeron? ¿Que todavía se están organizando un poquito? Se están organizando, sí. Bueno, en Dalesio, esta es la situación, un poco que lo que se está viviendo acá, es una cuestión organizativa, lo que se está armando en este momento, para ver qué sector ingresa primero, cómo, a quién le se le va a dar un poquito... Bueno, no prioridad, sino cuál va a ser el orden, ¿no? Para ver cómo se pueden retirar las cosas. Pero, bueno, bastante orden, la gente está tranquila, se están organizando entre ellos. Bastante, bueno, hay buen clima y hay predisposición para poder sacar sus pertenencias y poder seguir trabajando, ¿no? Claro, claro. Es lo que está buscando toda la gente. Ya estamos a nada de las fiestas y sería muy importante que ya puedan, bueno, para esta gente poder volver a trabajar, que es lo que están pidiendo, básicamente, ¿no? Bueno, gracias, gracias, Pablo. Bueno, ahí se ven, sí, ¿no?, los rostros de preocupación de las personas que están allí. Me imagino también con la premura por intentar hacerse de su mercadería y de ver en qué estado está, si es que está. Bueno, compleja la situación. Además, Inda, siempre después, como mencionamos, el tema de la mezcla de las cenizas con el agua que queda, eso hace que muchas de las cosas sean irrecuperables. Lógicamente, me imagino que hay puesteros que tienen los locales que no han sido alcanzados por el fuego. Claro, el puester está del otro lado, pero no se sabe. No se sabe, claro, exacto, con certeza, ¿no?, porque no han entrado. Tal cual, como vos decís, puede haber llegado el agua hacia allí con cenizas, no se sabe. O haberse mojado las cosas, perdón, y estar dañadas, ¿no?, de todas maneras.